Nuevo Pim Pop Manzana Tentación Pim Pop, Pim Pop Cámbeta rosa, siente alojosa, manzana tentación En lo nuevo de Pim Pop, Pim Burbujeante tentación, prueba rosa de Pim Pop Nuevo Pim Pop Manzana Tentación Prueba su delicioso efecto burbujeante Y su novedoso chips con polvo ácido en su centro Atrévete a probar el nuevo Pim Pop Manzana Tentación Yo soy Pim Pop, ¿y tú? Pim Pop Pim Pop Manzana Tentación